Por el sol donde caminando nos llegó Nace la luna y de ella el silencio Notarás que se mezclan con el viento Liberando dulces armonías Y solucionar el vuelo Saber que el tiempo se ahoga Arriba sin piedra disuelve lo que toca Se duerme la vida en un par de hojas Dos segundos que nunca sobraron Ya no hay historia Dejo los campos la calma Y escopo mis armas para pelear Nada llega a ningún lado Y sé que la ausencia puede matar Y se va Y se va De noches que se liberan De mis palabras un poco de conciencia Desde el alma afuera yo observo al mundo Un futuro real de cada cosa Bajo el espíritu futuro Y llegan ciertos momentos que la mente Toma un cuerpo y baila lo que siente A veces que la realidad se hace distante Tal como la ausencia en un sueño Que no puede despertarse Dejo los campos la calma Y escopo mis armas para pelear Nada llega a ningún lado Y sé que la ausencia puede matar Abrió mi mente tus calles Lo que hace imposible nunca callar Disparo notas y versos Creando deseos de libertad Y escopo mis armas para pelear Y escopo mis armas para pelear Dejo los campos la calma Dejo los campos la calma Y escopo mis armas para pelear Y escopo mis armas para pelear Nada llega a ningún lugar Dice que la ausencia puede matar Abrió mi mente tus calles Lo que hace imposible nunca callar Disparo notas y versos creando deseos De libertad Y se va Y se va Y se va Y así fue 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 Gracias.